Oye, lo que el Capi, a ver, Brandon Beniche en el programa de Anet Kuburu dijo que a él lo habían lastimado los chistes del Capi Pérez cuando estaba en Venga la Alegría, que los chistes que hacía eran muy pesados, que le costó mucho trabajo entender el humor del Capi, que al Capi no lo quiere en su vida, que fuchi fuchi, que bye. O sea, que no quiere trato con el Capi Pérez. Entonces el Capi fue al programa de Carlita Díaz, Pinky Promise. Y en Pinky Promise el Capi dijo, le preguntaron sobre el tema y el Capi dijo que pues él entiende que había, pues que su humor no le gustaba a Brandon, que Brandon nunca lo externó. O sea, Brandon nunca le dijo claramente, oye, no me gustan tus chistes, no me gusta esto que acabas de decir, no te metas conmigo, etc. Y él tampoco le preguntó, oye, ¿cómo ves? ¿Te gusta la parodia que hago de ti? ¿Cómo te imito? Porque parece ser que, o sea, lo que pasa es que era muy imitable, ¿no? Brandon, porque Brandon es un junior. Entonces Brandon habla como un mi rey, como un mi rey mexicano. Y entonces eso es muy imitable, muy memeable. Y entonces el Capi, pues de ahí se agarró y eso es lo que no le gustó a Brandon. Pero bueno, pues este, el Capi dice que él le ofrece una disculpa a Brandon Peniche si lo lastimó con su comedia, porque está consciente que muchas veces el comediante, por tratar de hacer un chiste y por tratar de que sea cómico lo que está pasando, pues se llevan entre las patas a las personas, ¿no? Exacto. Bueno, pues es que también, sí, está muy pesado lo que dice, pero pues también están en un programa, yo creo que le debieron advertir a Brandon, no, oye, van a ser chistes de ti, te tienes que aguantar, pues si no, cheque, no te va a llegar como te llega. O vas a entrar a este programa y, pues es que, ¿qué más hacen en ese programa? Pues puro chiste, ¿no? Puro pastelazo, puro burlazo a uno de los otros. Sí, pues ya ves que hasta, este, tienen juegos medio rudos donde luego se caen, o se pegan con el dado. Pues sí, así que si no le gusta, pues que no entre. O si lo había visto antes, pues ya sabía a dónde iba, ¿no? Pues yo creo que por eso se regresó a las telenovelas, ¿no? Porque al final de cuentas, en la conducción tienes que ser más tú. Y entonces a lo mejor él no se había espejeado esa manera de decir, o a lo mejor no se ha espejeado, y a lo mejor él considera que él no es, que él no es un junior, pero pues sí lo es. O es que, como dices, en la conducción convives con gente igual que no tiene guión, entonces todo es, todo es improvisación, todo es espontáneo, y pues no. Y pues en las telenovelas siempre le van, es el galán, siempre lo van a consentir, y diré, ya sé, mi hijito, pero acá no. Claro, y aparte, mira, son cinco horas de programa, en aquel momento creo, cinco o cuatro horas eran, ahora ya dura menos, pero era un programa muy largo. ¿Qué haces? Ni modo que te pongas a rezar el rosario, ¿cómo verás, Tegui? Aparte, ya somos, basta, somos adultos, ¿no? Exacto, y yo creo que lo mejor que puede pasar en la vida es que te rías de ti mismo, ¿no? Exacto, exacto. A lo mejor él puede decir, pues sí, a lo mejor soy un junior, pero mira el carrazo en el que ando desde joven, mira lo guapo que estoy, este, y etcétera, y lo puede agarrar por otro lado.